Ahora vamos a reaccionar a algún video Hay varias cosas, algo que me recomiendes El secreto de Science Mier O cocinando con Dross En un lugar húmedo y oscuro Para que repose por lo menos mínimo Dos horas, ¿por qué? Porque tiene que elevar Tiene que crecer, le ponemos Un paño encima para que Para que tenga privacidad Dross es lo máximo, men, Dross es lo máximo Tres videos para ver con la luz apagada, el aterrador video de un policía Randonautica ha vuelto, todos le temen Por este video, ¿será? Yo siempre quise hacer lo de randonautica, wey, pero siempre me daba miedo Que hubiese un pinche Nahual Nahual es una persona que se puede transformar en animal Si yo fuera un Nahual, yo se los diría de Oye, soy un Nahual, yo la neta yo sí les diría Porque es de amigos, wey, es de compas, ¿sabes? Morenos como la noche, así son mis huevos Voy a mear y empezamos con randonautica Todos temen por este video Para la gente que no sepa qué es, era una aplicación Que te daba una locación errando Para explorar y encontrabas Una casa abandonada, ¿no? El pedo es que de repente llegabas y veías ahí cuerpos tirados Acá en México, entonces por eso se dejó De utilizar randonautica, ¿no? Déjame, voy a ir a mear, aprovecha para ir por unas palomitas Y empezamos Seguramente estabas esperando una nueva actualización De una de las aplicaciones que ha transformado la vida real En verdaderas pesadillas Prepárate para vivir una nueva entrega de aquello Aquello que para muchos resulta tratarse de una aplicación En la que se le debe tener cuidado Te digo, básicamente randonautica era eso Quítale los suplitos, perdón Es que como mi idioma es el portugués Batallo para el español Lo que estás por ver fue grabado y compartido por Thais, Kiana y Gabriel Un grupo de amigos de La Paz Bolivia Quienes mientras hacían uso de la aplicación randonautica Están los con... Lamento boliviano Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Esa no es Gabriel nos comparte que mientras se encontraban en el lugar Pudieron grabar unos aparentes ojos De entre la oscuridad De los que en el momento Jamás se dieron cuenta de su existencia Sino hasta después Al revisar detenidamente la grabación en casa Presten mucha atención a la zona del fondo Recordemos que toda esa área es simplemente bosque Escúchame Es que eso es lo que da más miedo, men El hecho de que tú tomas una foto O grabas algo Y luego dices Oye, ¿y quién es esta señora que sale allá atrás en la foto? ¿Es tu tía? ¿Iba solo? Me da miedo Prácticamente da miedo Merda, ahí se vieron, ¿eh? Debes de propiedad privada Como que estaban jugando al randonautica Estaban yendo a explorar Se escucha una niña que dice Me da miedo, ¿eh? Trae los Gucci Son valencianas No, se la atoró Como en la tráfica Como yo en el... Recién nivel, güey Se la atoró ¡Ay, mi pie! Una gual Es una gual esa mamada, men Una vez más podría confirmarse Que con el uso de randonautica Experiencias escalofriantes Son frecuentemente documentadas La river se chiquiza, güey Se transforma Y empieza a volar Pero esto no acaba aquí Pero esto no acaba aquí Christy, en compañía de su hermana Se atreverían a hacer uso de la aplicación Esta las llevaría hasta una casa abandonada En donde, a pesar de que no hubo algo Que verdaderamente las hiciera salir huyendo del lugar La cámara de su celular La cámara de su celular se comportó de una manera sumamente extraña Es que te digo, güey Randonautica creo que lo dejaron de usar ¿Por qué, güey? Porque te daba ubicaciones que estaban así ¿Faque? ¿Tú crees que es faque, güey? Estamos jugando a randonautica Primero nos llevó a un terreno baldío Nada especial No mames, qué raro, güey No, a mí me lleva a ese pinche concepto Al día siguiente nos mandó a una calle ¿No sientes como raro? ¿Qué? ¿Qué? No sé por qué entramos aquí Un jacuzzi, ¿eh? ¿Ok? ¿Un jacuzzi? ¿Ok? O sea, el efecto de sonido ese lo puso Mundo de Cabeza, ¿no? El original nada más se ve así la cámara Qué miedo, no, no, mame Me cancelar a esas niñas No, güey, no, no, no ¿Qué? ¿Quién juega? Es que es como el aldojeo Ay, sí, el McTrio debería hacer cosas más físicas Y yo, sí, sí, estaría padre Claro, un podcast ¿Algún show? Ah, sí, no ¿Jugar randonautica? No, chicas, a tu madre Mucho se dice que cuando existen entidades sobrenaturales Estas suelen despedir de cierta manera energía ¿Qué? Un jacuzzi Quizá hay estas distorsiones al interior de aquella casa abandonada Pudieron ser producto de algo Algo que las estabas echándolo bastante cerca mientras caminaban por la casa ¿Pero por qué dices que es faque, men? ¿Y si sí, güey? La siguiente grabación igualmente resulta escalofriante Un par de amigas estadounidenses Deciden hacer uso de randonautica Justo a las 4 de la madrugada Es que es el problema No sabemos qué es faque y qué es real, men Porque la gente puede hacer muchas cosas por vistas Ese es el puto problema con la gente mentirosa de mierda Por eso no le creemos a todos, men Puede que simplemente alguien quiere vistas y ya está Es el problema, ¿eh? Pero para eso estoy yo aquí Se las condujo hasta un estacionamiento a las afueras de la ciudad Estamos haciendo randonautica ahora mismo Ah, que la mandó al mismo sitio dos veces Lo inquietante vendría justo cuando un motociclista aparece en escena Un escarabajo, ¿no? Por supuesto Bueno, a lo mejor el motociclista salía a las 4 de la mañana A hacer su pedido de rapi, ¿no? Por supuesto, estaba así en chinguiza Puta madre Otro día más, ¿no? Y andaba así en chinguiza Buscando pedidos, buscando señal Las amigas terminaron huyendo de aquel sitio Y compartiendo esta grabación para alertar de no hacer uso de la aplicación Ya que pareciera como si alguien estuviese detrás Fabricando localizaciones geográficas Y esperando sus víctimas en tiempo real Eso era el principal miedo de randonautica cuando se empezó a hacer famoso Que alguien más tuviera acceso a esa información, a esos datos Y que pudiera saber en dónde estás tú, en qué momento Fueran, te secuestraran y te mataran Por lo que sospecharon que efectivamente Venía en dirección a ellas ¡Ay, pendejo! Es que por eso me cae mal él Por eso me cae mal él No tengo miedo, no tengo miedo Tengo miedo de la pendejada que hace Ese es el problema La siguiente grabación, a pesar de ser un tanto breve Demuestra cómo incluso randonautica Pudiera llegar a revelar misteriosos secretos bajo tierra Y es que una joven decidió hacer la prueba Llevando consigo su detector Para realizar pruebas del terreno Encontrándose con una extraña sorpresa Me trajo hasta un inmueble abandonado en los bosques ¿Y esa madre para qué es? ¿Como para detectar fantasmas, güey? Cuanto más me acercaba, más frío se sentía Y eso que estaba a 90 Fahrenheit Ay, se va a ver un señor, güey Se va a ver un puto monstruo, ¿va? No se sabe qué ocurrió después Mucho menos si tuvo la oportunidad esta joven De descubrir lo que podía haber bajo el suelo En aquella zona En donde su detector le advertía de algo Es de metales, ¿no? De metales Pero lo más extraño Fue aquella sensación De un frío intenso Al estar unos cuantos pasos De aquella casa abandonada Ahora que fuimos a Los Ángeles Revis y yo Que había un caso de un hotel En el cual han muerto personas, güey En Los Ángeles ¿Cómo se llama ese hotel? Eso a mí me dio escalofrío Cuando estábamos por allá Cuando me contó la historia Revis Yo no me la sabía, güey Eso lo de la frialdad Te creo que sí es cierto Por la anécdota Que también ya nos habían contado aquí El muchacho que dijo Que se salió de su casa Porque pensó que alguien Se había metido a robar Como que sintió Una vibra que le pasaba por el cuerpo Pero sintió helado, helado, helado El culero Que no mames Él supo ahí Que era un fantasma, güey Se dice que cuando se siente Una repentina y acelerada Baja de temperatura Pudiéramos estar muy cerca De donde tiempo atrás Alguien pudo haber perdido la vida Y lo que realmente sentimos Es justo esa energía Desprendida y perpetua De la persona Que se alimenta Energía, güey Es que eso es lo que somos Energía No somos nada, men ¿Me explico? Patrón, a mí una vez estaba solo Y sentí que me acariciaron mi cuello Y sentí como si me hubiesen puesto Vaporro Eres un pendejo, Brian No te vuelvo a leer jamás En mi puta vida, güey Eres un pendejo, Brian Randonáutica en distintas ocasiones Ha incluso conducido Varios a inmuebles Abandonados en medio del bosque Además A sitios con señales De que algo Algo extraño Pudo haber sucedido ahí Oh, güey Esas casitas, güey Son las que más miedo me dan, güey Las casitas de Estados Unidos Así de madera, men Me da Me da un chingo cosa, güey Es que el pedo principal Son ellos, güey Dicen otra paz Y ni los niños ahí Jugando con la barda, güey Ese es el problema Llegamos al destino Donde nos indica ¿Es chileno? Nos encontramos con esto Y arriba hay una cruz Y no hay nada más Alrededor Ahí está la cruz Ay, men Yo quiero casarme con un chileno, men Pero no solo eso Sino edificaciones antiguas Que durante las noches Son sumamente peligrosas Tal y como la que estos jóvenes Del Medio Oriente Pudieron identificar Luego de que la aplicación La marcara en el mapa Es que te digo Randonáutica ¿Pero cómo la hará, güey? Para ponerte así Lugares random Que hayan casitas así Curiosas, güey ¿Cómo la hará? Y el problema es El tema de la inseguridad El tema de Tú te descargas la aplicación Queriendo jugar Queriendo buscar así Lugares random O alguna pendejada así Y imagínate que alguien más Tenga puto acceso Para secuestrar gente No mames No mames ¿Entrarías a una casa abandonada? Es que este culero habla Y me da miedo, men O sea, te lo juro Porque se escucha así Bien raro su voz A la verga Esas escenas me recuerdan A la de ¿Cómo se llama la película? Así en la tierra Como en el infierno Pero véanla con alguien más Porque si no No van a poder dormirme Ni van a tener que Una paja ir a dormir Porque si no No van a poder ¿Qué son esos símbolos, güey? Son grafitis, ¿no? Lo escalofriante de esto Es que este lugar Empezando por los enormes orificios Que conectan desde lo más alto ¿Pero qué habrá sido Esta chingadera, güey? Hasta el primer piso Se convierte en un camino Totalmente peligroso Ahora imagina este escenario Totalmente de noche Prácticamente caminando a ciegas Tras conocer que esta zona Es frecuentada Para llevar a cabo Rituales oscuros Durante las madrugadas Muestra de esto Aquellas inquietantes inscripciones En las paredes Cada vez más entiendo Los loquitos del centro, güey El siguiente caso Igualmente te dará escalofríos Un agual ¿Qué te dije, perro? Un agual De lo que habíamos hablado Aldojeo es un agual Te lo juro por dios Gente, hagamos tendencia Aldojeo, güey Aldojeo es un agual Yo estoy 100% seguro, güey Pero bueno El punto es no es eso El punto es Yo siento, güey Que somos energías Y cuando fallecemos Desprendemos esa clase Como de energía No sé, loco Habíamos hablado la otra vez De la metafísica, güey Creo que era eso Esta vez Randonautica Les haría pasar una cruda Y aterradora experiencia A un grupo de amigos Quienes a bordo De su automóvil Decidieron emprender la aventura Viéndole a Randonautica Llevarlos hasta una anomalía El sitio donde Randonautica Los llevaría Quedaba a dos kilómetros De donde se encontraban Eso es lo que quiere hacer Aldojeo, güey El agual Pero porque él no tiene miedo Él cualquier cosa Se transforma y vuela ¿Por qué crees que es tan bueno En todos los juegos ese, güey? Pasaban los minutos Y poco a poco Se daban cuenta En que el camino Hacia donde marcaba la aplicación Se trataba incluso De una zona En la que se encontraba Prohibido el paso Pasando por alto Esta advertencia Uno de los jóvenes Decide bajarse Ya que la ruta Hasta este punto Era totalmente inaccesible En auto Se quieren ir a pie, güey Qué miedo, güey Así en medio de la noche, güey ¿Qué es eso, güey? ¡A la verga, un agual! ¡Te lo dije, pendejo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, güey! Aldojeo tiene familia, men ¡No mames! El extrañecido de Toscura Se encontraba de pie Entre la inmensa vegetación De aquel terreno privado De inmediato salieron Medio kilómetro de su hogar Se trataba de un oscuro sendero A un costado de un río En el que las cosas Se tornaban un tanto inquietantes ¿Por qué inquietantes? ¿Por qué? Estamos llegando más o menos Como a la 9.21 Proc Voy a mantener informados, etc Estamos a punto 35 millas ¿Qué es? Se escucha faque, ¿eh? Se escucha faque Oh, no mames ¿Cuál baby, baby? Hay que seguirle, baby No, no, no Yo escucho Así O sea, es faque 100% Porque si yo Estoy con mi mujer Que no tengo Estoy con mi mujer Caminando Y escucho Le meto un patadón a ella Patadón miónico Me voy y yo así Me volteo Como el lion así Otro patadón hacia atrás No hay nadie Me asercioro De que mi mujer Esté tirada Nos vemos Me quito los tenis, men Y empiezo a correr Saca, 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 saca Así enverguiza, güey Te lo juro por Dios Jamás vas a ver a alguien Que corra más rápido Ni el Lucian Boyle, güey Fuímonos Se comió a mi mujer Eso me dio tiempo Para llegar a casa Latico que estuve ahí Pelé contra el monstruo Pero no pude En paz descanse Por eso Yo opino que esto es faque Tan solo imagina Estar en los zapatos De estos jóvenes Y escuchar que un desconocido Te habla tras tu espalda En medio de una total oscuridad Pidiéndote ayuda Es faque Es faque, es faque 100% faque Caso cerrado Lo siguiente es una cruda experiencia Vivida por un joven japonés Esto es real Esto es real No necesito más Veo los tres japoneses Veo un canal Real Para su sorpresa Al entrar ahí Se encuentra con algo Sumamente escalofriante Por favor Muy atentos En Japón También hay nahuales Yo no lo quería decir Pero se tenía que decir Y se dijo En Japón también hay nahuales Hay gente como Aldojeo por allá Está cagada en la pared El problema es que está Él solo Ojalá verga Esa es edición Esa es edición 100% Pero ojalá verga Saca, saca, saca A la verga Usamboil Saca, saca Eso es edición Demasiada edición Tanta puta mala suerte Figura humana Se hacía presente A tan solo metros de él Y parecía hablarle Antes de captarla En cámara Totalmente aterrado Aquel joven termina Finalmente huyendo Del túnel Pero lo más aterrador Y lamentable Vendría semanas después Y es que temo Decirte que el joven Que grabó este video Lamentablemente falleció Un extraño accidente Muy cerca de este lugar El que lo vio Se lo cogieron Hoy en la noche Se le va a subir muerto Menos yo Cancelar, cancelar Fufufu Mi amigo es un Nahual Mi amigo es un Nahual A mí no me pasa esto Mamaron, mamaron, mamaron Cancelar, cancelar Chaneque, chaneque Fufufu Carta del chaneque plateado A mí no me va a pasar esto A Humberto se lo van a coger Hoy en la noche Es duro Todo es demasiado extraño Están desviando el tema Manden porno Ojalá se muera esa Diría el tío Ben Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Así que vamos a informarle A la gente Que hashtag Aldogeo Es Un Nahual